La cantante Shakira pidió ayuda a sus seguidores en Instagram para seleccionar desde el color del frasco, el nombre y el diseño de su nuevo perfume, que podría llamarse Midnight y Moonlight. Desde hace tres semanas la colombiana anunció que lanzaría su fragancia y con dos camas de colores, rojo y azul, solicitó a sus seguidores que votaran por su tono favorito, del que el azul fue el preferido con 58% de los votos. Una semana después, en otra historia de la red social difundió dos posibles nombres, Midnight y Moonlight, y llamó a sus followers a que seleccionaran el que les gustara más. No me puedo decidir, ya casi lo tenemos, ¿cuál de estos es su estampado favorito? Me ayudan, indica en un video difundido este lunes 30 de julio en el que presenta cuatro opciones de coloridos fondos. Shakira también compartió un clip donde se lo observa en la playa durante la grabación de su más reciente video clandestino, que estrenó hace tres días, y describe, No soy la única en ropa ligera. Mi camarógrafo en calzoncillos. Shak previamente anunció que su gira El Dorado o Rick Tour inicia el 3 de agosto en Estados Unidos y con solo donar 10 dólares encaminados a dos grandes causas, su fundación Pies Descalzos o la fundación One Drop. Las personas podrían participar para volar a Las Vegas para su show y conocerla en backstage. On, Maluma en aprietos, fans de K-pop aseguran que Marinero es un plazo, celebridades los mejores papás futbolistas de Rusia 2018.